Un conato de incendio se registró en una vivienda situada en la quinta avenida entre segunda y tercera calle de la zona 4 de la cabecera departamental de Retaluleu. Vecinos del lugar se alarmaron al escuchar la explosión del flipón causado por un cortocircuito. Al lugar acudieron los bomberos voluntarios quienes trasladaron unidades contra incendio donde los integrantes de la vivienda ya habían controlado la situación. Los cuerpos de socorro recomiendan supervisar el cableado eléctrico de los hogares de los vecinos así también como los flipones para evitar este tipo de inconvenientes. Reportó desde Retaluleu, Mario Tumín.